cómo están amigos y suscriptores de este canal de youtube oigan la historia lo primero es que disculpen el audio estoy grabando con mi teléfono y no tengo un micrófono para que el audio se escuche mejor así que todo depende como yo lo escuche cuando lo vaya a editar a ver si se escucha bien lo trae subiendo si lo subía porque entendí que se escuchaba decente para que usted lo pueda escuchar bien no estoy grabando con mi teléfono y no tengo un micrófono pero miren los jordan 4 military blue para mí y para muchas personas es un gran sneakers para muchos fue una decepción este año y vamos a estar hablando de este hermoso pal que tengo por aquí son los jordan 4 military blue que ha dado mucho de qué hablar si le han hecho un montón de restock y aquí le voy a decir lo que yo pienso sobre este pal si vale la pena para comprarlo si vale la pena para la reventa para coleccionar si decepcionó si no decepcionó vamos a estar hablando un poquito de este pal recuerde darle una suscribida que me ayuda un montón de verdad usted no se imagina tanto denle un like comentenme ahí en los comentarios que usted opina de este hermoso pal y nada mi gente vamos al game y vamos a hablar un poquito del jordan 4 military blue oigan la historia miren desde el año 2023 se le viene dando un montón de hay este pal jordan 4 military blue lo hemos estado esperando aunque le cambiaron el nombre a industria el blue pero la realidad es que vamos a abrirlo por aquí para que ustedes lo vean van a tener algunas imágenes de fondo la verdad es que el pal es un par súper hermoso súper exquisito de verdad es un gran par si usted lo va a comprar para usted es un gran padre que decepcionó para nosotros los revendedores si usted es un revendedor claramente usted esperaba mucho más de este par esperaba que fuera algo más limitado que no le hayan hecho tanto restock como se lo están haciendo y que en la reventa pues anduviera más o menos entre los 400 quizás 1 450 para uno poder tener una ganancia más grande para el consumidor yo entiendo que no decepcionó si usted es un consumidor y usted consume sneakers zapatillas la colecciona la compra pues porque lo decepcionó es un gran parte un par que usted tiene que tener en su colección y fue muy fácil cacharlo que es lo que la mayoría de la gente quiere no la mayoría de la gente se queja de que no puede cachar los tenis porque se van rápido y hay otro tipo de gente que le gusta ese desafío que le gusta ese challenge de a este par está difícil voy a intentar cacharlo y si no lo cachas pues apagar reventa hay gente que le gusta esa dinámica de la paradera de reventa pues si no lo caché lo pago hay gente que le gusta lo limitado y yo lo entiendo porque hay pares que en verdad a mí me llaman la atención por lo limitado que son y hay personas que son así a nosotros los revendedores como yo no nos convino que sacaran tantos pares duda alguna fue una total decepción porque bueno se esperaba no que sea un lanzamiento legendario se le dio mucha publicidad mucho high lo estaban esperando aunque le cambiaron el nombre a lo industrial blue todos los llamamos military blue yo creo que nadie anda llamándole lo industrial blue y ahora mismo quizás yo lo voy a estar dejando aquí una imagen de probablemente cuánto tú lo puedes encontrar en diferentes plataformas de reventa como esta caex o como gold probablemente tú lo puedas encontrar entre 260 a 300 dólares depende mucho el size porque te van a cobrar también el envío en el próximo speed que es el como un dinero extra que tú pagas por el proceso que está haciendo esto que es que el que no o gold que el que hace la venta a través de una tercera persona etcétera etcétera yo creo que no más de 300 quizás 320 dando mucho pero está muy accesible y si tú lo quieres comprar para ti cómpralo lo único es que si tengo una queja con night y es sobre los materiales yo yo esperaba no está mal de materiales no me mal interprende yo entiendo que el padre está súper hermoso está muy bien de material pero yo creo que pudo haber sido mejor pudo haber tenido un mejor leves un mejor cuero aquí más o menos como como el red de imagen si lo había tenido aquí se lo enseño pero no lo tengo aquí el breve imagen ese es un par que usted debe de comprar y mira que está subiendo de precio cuidado si pasa con el military blue como los cuatro grandes maris que están subiendo de precio la gente está preguntando mucho por mucho por el ahora cuando cuando salió como tiraron mucho padre la gente no compró o mucha gente lo dejó pasar pensando que después lo podía cachar por ahí y el técnico subiendo de precio porque quiera comprar su yorkland 4 red de imagen cómpralo ahora porque está subiendo de precio no me sorprendería que dentro de unos meses siguiera subiendo más pero no sé si va a pasar con el industria del club le han hecho un montón de re-stack o el military blue ahí le llame industria el subconsciente pero los military blue le han hecho un montón de re-stack y esto de los re-stack así como pasó con los brandy magic que le hicieron un montón de re-stack así como está pasando con la mayoría de los nike sb que usted está viendo que están lanzando que le están haciendo un montón de re-stack como va a pasar con los jordan 11 space jam con los jordan 12 retro taxi va a seguir pasando excepto que sea una colaboración así como trabe y como j balvin no le van a hacer ese tipo de re-stack masivo porque son colaboraciones hay cierta exclusividad que ellos demandan no para para sus siluetas y no le hacen ese tipo de re-stack masivo pero eso es parte de la guerra fría que está teniendo nike con los resellers si usted quiere que hablemos de esta guerra fría de de hace unos 34 años quizás déjenme los comentarios para hacer un vídeo verdad bien bonito bien investigativo para que usted tenga todo a detalle y todo a mano de esta guerra fría que se está viviendo entre los revendedores y nike hay una guerra ahí que ojalá y acabe ojalá y acabe me conviene a mí como revendedor quizás usted como consumidor no y y yo abogo que tengamos ese fiti fiti que usted tenga lanzamiento que usted pueda agarrar bien y que nosotros tengamos cierto lanzamiento que nosotros no beneficiemos es un fiti fiti porque al final nike siempre va a ganar nosotros también como consumidor pues yo al final también soy un consumidor aunque gracias a que yo me muevo en este mundo puedo conseguir quizás las zapatillas los sneakers un poco más cómodo un poco más fácil que una persona que no se mueve en este mundillo pues yo quisiera no que tuvieran esa relación de fiti fiti como hace unos seis siete años atrás que era una muy bonita relación pero bueno la cosa es que si vale la pena si si fue una descripción para los revendedores total eso no lo vamos a discutir fue un disparate de lanzamiento por por así decirlo no por ponerle algo porque se esperaba más exclusividad salieron más de un millón de parmes más de un millón de pares worldwide como dije actualmente quizás usted no pague más de 2.80 quizás 300 como mucho por el par que un precio muy accesible porque salió por 2.15 usted está pagando de reventa unos 60 dólares de más quizás unos 70 dólares de más que es muy accesible normalmente un jordan 4 de esta categoría de este calibre de este historial de un military blue usted tuviera pagando 500 dólares 480 450 como el military blue perdón como el military black que usted tiene que pagar 600 dólares por el palo entonces decepcionó para nosotros los revendedores es una realidad para el consumidor como dije que él que le gusta coleccionar sneakers que es de la persona que consume que compra que le gusta tener este tipo de par en su closet para cualquier vestimenta usted gana lo único es que el material en mi opinión debió de ser mejor no es que está mal creo que es un buen material me gusta bien como está aquí en el cuero pero debieron de poner un poquito de más esfuerzo debió de ser un poquito de mejor calidad de mejor sensación a el tenis no sé y también creo que tiene que trabajar en eso en su marketing tiene que trabajar también en dar un poco un una sensación de exclusividad en el packaging en el empaque simplemente te llega una simple caja no sé sea mi percepción a veces cuando night saca cualquier jordan o cualquier tenis donde el empaque la caja es diferente yo la compro porque me gusta esa sensación de tener algo diferente no sé por qué eso es algo muy mío es algo que yo siempre he tenido con night y bueno pero dígame usted en los comentarios que usted piensa del military blue si usted lo compraría para su colección si usted entiende que lo puede comprar para la reventa para la reventa yo lo recomiendo en el holding market no en el mercado actual está muy bajito como dije 280 un jordan 4 creo que merece mucho más de ahí y más un jordan 4 tan legendario como este creo que merece mucho más cariño y amor de exclusividad de nike pero la guerra fría que tiene con los revendedores ha nublado a night y yo sé que ustedes los consumidores están contentos aunque yo he visto muchos consumidores comentando a que fue un bridge a que fue un disparate por brother quien lo entiende ustedes quieren tenis accesible se lo dan se quejan a nosotros los revendedores lo que queremos tenis más exclusivo para poder sacarle más dinero que nos conviene a nosotros que nos conviene bastante a nosotros pero yo soy de lo que le gusta la balanza no que que cada quien pueda tener ciertas adquisiciones aunque en la reventa tú siempre va a ganar porque hay gente que no anda en lanzamiento no tiene tiempo para de que está visitando tienda y prefiere pagar 100 dólares extra que lo compra y ya así funciona la reventa pero yo creo que para la reventa va a estar mejor en el holding market yo quiero saber que usted piensa de este lanzamiento para mí está exquisito debe de tenerlo dentro de su colección debe de comprarlo creo que es un gran sneakers pero una gran zapatilla es un gran lanzamiento y nada mi gente de verdad pasará bien gracias por estar aquí y ya usted sabe mi gente vamos a el game